Con nosotros el señor Jenson Toledo Hinojosa, que es el representante de una organización que se llama Comité de Fiscalización Regional y Provincial de Hilo. Bienvenido Jenson. ¿Por qué no nos explica primero quién es este comité? Gracias amigo Nicolás. Efectivamente, el comité está formado por ciudadanos de a pie y dirigentes sociales de la comunidad civil. Si bien es cierto ya que nuestras autoridades no nos defienden, no defienden nuestros presupuestos, no nos defienden a nosotros mismos, entonces nosotros a través de este comité hemos decidido formarlo para defender nosotros mismos nuestros intereses y defender a nuestra población en sí. Y yo represento a este comité como el presidente de este comité, pero no porque yo quiera ser presidente, sino porque hemos llegado a una selección conjuntamente con otros dirigentes y decidieron que yo lo represente. Ya que soy una persona que no me gusta dejarme que nos atropellen, no permito que nos atropellen, no me gusta que pasen por encima de nadie y tratar de vulnerar los derechos de las otras personas ya que ellos son las autoridades. ¿Y cómo funcionan ustedes? Es decir, cuando hablo de organizaciones sociales, Jenson, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de organizaciones? ¿Organizaciones vecinales? ¿Organizaciones sindicales? ¿Qué tipo de organización? Claro, nosotros tenemos, dentro de este comité existen dirigentes sociales, existen presidentes de asociaciones, también existen ciudadanos de a pie, que no tienen ningún cargo, que nosotros les damos en este comité las puertas abiertas para que se puedan manifestar, para que puedan con nosotros fiscalizar tanto a la municipalidad provincial, tanto a la región, tanto al MinSA, tanto a la EPS, tanto a la empresa que brinda servicios eléctricos. ¿Por qué? Porque son problemas que ya vienen con nosotros. Es decir, si yo le toco casos, un pequeño caso del MinSA, como por ejemplo la red de salud, hay una corrupción total. ¿Por qué? Porque hay compras indebidas. Hay un, mire, como por ejemplo un ecógrafo. Un ecógrafo, si usted llama a una empresa que vende este tipo de implementos para hospitales, un ecógrafo cuesta 97 mil soles. El MinSA lo ha comprado con 216 mil soles, o sea, con el doble, más del doble lo ha comprado. Pero esto, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo ve? Nosotros tenemos que saber todos, nosotros tenemos que recabar todas esas informaciones con presupuesto propio, o sea, con nuestro presupuesto en nuestros bolsillos. ¿Y esa información de dónde viene? ¿De los médicos que trabajan en el hospital? ¿De la gente? Claro, en este caso, este es por parte de un asesor que nos dio estos detalles, bueno, en este caso estas denuncias, él es el señor Abad Aguilar, él es uno de nuestros asesores. Él nos entregó estos casos, ¿no? Me dice, Yenzo, mira, estos casos están pasando en la red de salud, ¿no? Ya que el jefe de la dirección vendría a ser el señor Juan Luis Herrera Chejo, que también tiene otros problemas, ¿no? El señor Herrera Chejo, se autonombró a sí mismo y se puso en lista para ser estable. O sea, él mismo se dio estabilidad laboral. Como jefe de la dirección se dio el mismo estabilidad laboral. ¿Se nombró? Se nombró solito, él a sí mismo. Pero de esto, como yo vuelvo a repetir, ¿no? De esto, ¿cuántas personas en el Perú saben que nosotros, nosotros, las personas que vivimos en Hilo, o las personas que vivimos en provincias, todo lo que atravesamos, ¿no? Robos de combustible, un desembarcadero artesanal, el desembarcadero... Pero, ¿por qué no nos cuentas dos casos? Porque esto tiene que ver con el tema de salud. ¿Qué otros casos han detectado ustedes donde las cosas no están funcionando como deberían? Como, por ejemplo, en el desembarcadero artesanal de Hilo, una corrupción total, totalmente. Los dirigentes, los dirigentes, digo, de los pescadores artesanales, los anchoveteros, los buzos, los carretilleros o los que transportan el pescado, están cansados. ¿Por qué? Porque, miren, no existe una balanza electrónica al momento de salir la carga pesada llevando el pescado, no existe una balanza en la puerta para que controle la tonelada que botan los camiones. No existe. Tampoco está considerado dentro del plan, de este nuevo plan de... ¿Y en qué nos perjudica eso? En robos. Les roban. ¿Eso qué quiere decir? Que adentro ellos pueden cargar una tonelada, pero a la salida le ponen solamente que cargar 800 kilos. ¿Y no hay ninguna manera de confrontar? No hay ninguna manera de confrontar. ¿Por qué? Porque mientras en una balanza, donde puede pesar máximo hasta 100 kilos, o 200 kilos, en la otra balanza puede pesar, porque hay algún tipo de maniobra, yo le podría decir, le están sacando o le pueden poner este que solamente pesa 50. Algo así viene a ser las diferencias grandes y que les vienen robando a los que pescan artesanalmente. Dicho sea de paso, también a esto se suma una nueva ley, que es la 25.977, que es de pesca dentro de las 3.5 millas para los pescadores de consumo humano. Y para los pescadores industriales, que están considerados dentro de las 5 millas. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, hasta hace unos meses atrás, los pescadores artesanales eran los únicos y legítimos que pescaban dentro de las 5 millas. Pero con esta nueva ley, los pescadores artesanales tienen que pescar, solamente le han quitado 1.5 millas. Para darles esta 1.5 millas más a los pescadores artesanales. La exclusividad a los pescadores artesanales. De pesca industrial. De pesca industrial. Entonces, esto, ¿qué es lo que les va a ocasionar a los pescadores artesanales? Disminución económica. Uno. Les va a traer problemas al momento de llevar la comida a su casa. ¿Por qué? Porque no solamente les estás dando esto a los pescadores industriales. Les vas a dar un montón de beneficios. Los pescadores industriales van a poder arrasar, ya que esto está contemplado en la ley. Y lo dice en la ley, yo estoy en texto un copy page. Van a poder pescar atún, barilete, perico, pota, bonito, lenguado, etc. Pero esto es para el consumo humano, ¿no? Para que ellos puedan hacer con esto la harina de pescado. Es por lo mismo que los pescadores artesanales de la provincia de Hilo. Los del departamento de Tacna. Arequipa se pusieron en pie cuando fue Berracil a hacer un congreso sobre estos temas. Pero a pesar de, aprobaron esta ley. ¿No, amigo Nicolás? Aparte, otro tema. Al desembarcador artesanal se le donó unos casilleros. Esos casilleros en hoy en día se cobran por uso. ¿No? Pero yo digo, si te han donado un casillero, está bien ya que tú pagues por el uso, pero no te pueden obligar a pagar 25, 15 o 20 soles que no tienes, porque a veces hay pesca y a veces no hay pesca. Es un juego al azar la pesca. Entonces, si es que es un juego al azar... ¿Tú trabajas en la pesca? No. Yo no trabajo en la pesca. Yo soy comerciante. ¿Ya? Solamente que como presidente del comité de fiscalización... Tú tienes que recoger todas las denuncias. ¿Y cómo tramitan esta denuncia? Una vez que tienen ustedes la denuncia, ¿qué hacen? Estas de acá están por denunciarse. Estas de acá con documentación, bajo documentación, todo. Están por denunciarse y están por levantarse los pescadores de hilo en una paralización. ¿Por qué? Porque en verdad esto cansa. Esto cansa porque nosotros tenemos fe en el Estado, nosotros confiamos en Ollantumala, creemos que la señora Ana Jara, que el señor Urresti, nos van a proteger, pero cuando tú miras la realidad es otra. Y dices, pucha, ¿qué pasó acá? Estamos en pesadilla. Y todos los días en la provincia de hilo es esto. Todos los días en la provincia de hilo es que tú te levantes y te llega un caso. Tú escuchas en la radio casos de corrupción. La Marina, que hay problemas con 5.000 galones de combustible que ya se perdieron. ¿Cómo se perdieron 5.000 galones de gasolina? Ese es un boom en hilo, ¿no? Bueno, ahorita en la Marina de Guerra hubo un problema con unos, creo, con el jefe de la Marina de la provincia. Se perdió como 5.000 galones de combustible. Dentro de ellos, el fiscal tomó caso, investiga y al momento de investigar resulta que habían policías marinos involucrados. Dicho ese paso, estos ya fueron retirados, ¿no? O sea, que eran galones que supuestamente estaban destinados a la Marina y terminaron, ¿qué? Vendiendo. Vendiendo en un grifo, de por allá. Pero no todos están, no todos están enjuiciados. Allá la justicia te llega después de un año, cuatro años, como el caso del señor Jaime Rodríguez, como el caso del señor Jaime Valencia, como el caso del señor Jorge Mendoza Pérez, que son ex-alcaldes. Ahorita el señor Jaime Rodríguez ya de nuevo es el presidente regional. Pero ahora recién lo quieren instalar, cuando tuvieron cuatro años. Porque él estaba procesado cuando fue alcalde, ¿no? No, presidente regional. ¿Presidente regional también? Claro, tuvieron cuatro años para meterlo a preso. Pero justamente cuando él sale como presidente regional, lo quieren encerrar. O sea, este tipo de casos, uno se pone la mano al pecho y dice, oye, ¿qué pasa aquí en la provincia de Hilo? O sea, tú ves el caso de Chimbote. Ahora, pero ¿por qué la gente lo elige? Si supuestamente tiene procesos por corrupción, si ha sido cuestionado, si ahora mismo tiene que enfrentar los resultados de este proceso, ¿por qué la gente vota por él? Hay dos grandes motivos. Uno es la conciencia cívica, que no existe a nivel nacional, y el otro es porque estabas entre la espalda y la pared. ¿No? Estabas entre la espalda y la pared. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir entre él y quién? Y el señor Zenón Cuevas, que era un manifestante, en sí él es un antiminero. Y Hilo y Moquegua son tierras de mina. Entonces no puedes estar en contra de la mina porque eso te da a ti de comer, al igual que la pesca. No puedes entrar en contra de la pesca porque eso te da de comer. Eso mueve, genera el mercado en Hilo y en Moquegua. Pero si nos quitan esto, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Pero es una increíble opción, ¿no? Tendré que escoger. Pero no, pero, mira, eso hemos estado hablando con Hernán Chaparro de GFK, que es una empresa encuestadora, investigación, investigadora de mercados, justamente sobre esto. Sobre cómo la gente está expuesta finalmente a tener que escoger, no entre lo que quisiera y lo que le gustaría, sino entre lo que hay. Esto es lo que hay, pues, ¿no? Es que ese es el mal peor, pues, ¿no? Ese es lo que vendría a ser en Hilo, el mal peor. Pero no solamente esos casos tenemos en Hilo. Tenemos el gobierno regional, gestión 2011-2014, el ex presidente regional, Martín Vizcarra. El señor Vizcarra, honestamente, yo pensaba que estaba haciendo una buena gestión. Yo nunca lo he apoyado, no pertenezco a ningún partido político, porque yo me quiero mantener neutral por el comité. Y quiero que esto que yo tengo, que se llama ser peruano, que se quede y se manifieste así, ¿no? El señor Martín Vizcarra, compras de laptops, regaló a los docentes laptops. Pero estas laptops, para primaria y secundaria, son Pentium 4, valorizadas en compras. O sea, él lo compra con 4.500 soles. Pero si tú te compras una laptop Core i2, te cuesta 2.300 soles en el mercado. O sea, más, esta Core i2 es de mayor procesador que la Pentium 4. Pero es superior, es un equipo superior y cuesta menos de la mitad, la tercera parte, casi. De lo que ellos han comprado, estas computadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un tipo de sobrevaloración. Pero eso, ¿quién fiscaliza? Nadie. Lasimosamente los regidores y los asesores que existen en hilo no fiscalizan. No están para fiscalizar. Están solamente, como yo les llamo, aves de paso. ¿Y qué pasa con el Ministerio Público, con el Poder Judicial? Porque yo me imagino que estas denuncias se judicializan, como en el caso de la gasolina. Claro. Todo eso se judicializa. ¿Qué es lo que pasa? Lasimosamente, en el Perú, yo digo en el Perú porque es así, el Perú no trabaja con la sociedad civil. El Estado no trabaja con la sociedad civil. Cuando somos nosotros, la sociedad civil, cuando decimos, ¿sabes qué? Este delito hay, recién toma cartas en el asunto del Poder Judicial. Recién el Estado, Procuraduría Nacional, o el mismo Presidente recién se enteran, o los ministros recién se enteran. Pero, ¿por quién es? Gracias a quién. A la sociedad civil. A los ciudadanos, claro. Entonces, nosotros deberíamos tener algún tipo de respaldo por parte de ellos. No, ellos nos deben de quitar el respaldo a nosotros. Nos deben de decir, ¿sabes qué? Tú estás en contra de... Entonces, te vamos a dar la espalda y te vamos a magullar, te vamos a pegar, te vamos a violentar, te vamos a meter preso. Y recién cuando vean que eres un caso nolasco, o sea, te matan y luego te toman en cuenta, o sea, recién ahí tú tienes justicia. Y no es lo que se quiere. Yo formé este comité, junto a otros dirigentes, por lo mismo de que nosotros no queremos estar solos. Nosotros queremos trabajar con todos y hacer que todos participen en este comité. Y que nosotros podamos hacer un tipo de justicia con nuestras autoridades. Ahora, a mí me parece increíble lo que están haciendo y me parece ejemplar, porque yo creo que ese tipo de iniciativa de agrupar a los ciudadanos y empezar a reclamar porque se hagan las cosas como tienen que hacerse. Ahora, ¿y qué ocurre con los congresistas? Sí, es un caso único. Porque supuestamente tú tienes congresistas para que te defiendan. O sea, son... los congresistas deberían estar contándonos estas historias. Y, lasimosamente, nuestro congresista, el señor Ceballos, el otro señor, Jaime Valencia Quirós. Jaime Valencia Quirós entró justo cuando su papá también fue alcalde de la provincia de Hilo. Entonces, ¿que fiscalice a su papá? No puede ser. No lo va a hacer. No lo va a hacer, no lo hizo. Entonces, como no lo hizo, yo lo llamé incapaz, inepto, en otros medios locales. Porque es un incapaz, honestamente. No se puso la mano al pecho y dijo, ¿sabes que yo soy leño? Papá, discúlpame, pero voy a denunciar a tus funcionarios. Al menos eso hubiera hecho. Así no te denuncio, papá, pero voy a denunciar a tus funcionarios. Pero tampoco lo hizo. Entonces, eso nos demostró a nosotros que no existía ningún tipo de justicia y ningún tipo de intención de querer hacer las cosas con un tipo de transformación. Y luego, ocurrencia, que su logo de gestión se llamaba Construyendo el Cambio. Pero yo lo denominé Destruyendo el Cambio. Porque nos destruyeron en la provincia de Hilo. Realmente, presupuesto participativo. Los canos que daban miedo, todos, para refacción y parchados de pistas. Que si usted va a la provincia de Hilo, nuestras pistas están magulladas. Totalmente. Pero eso es una locura, ¿no? Porque Hilo debería ser un lugar rico. Es un lugar rico. Porque hay dinero, tienen el cano, tienen la pesca. Tenemos un montón de fuentes económicas, pero lastimosamente, ¿quién ve por nosotros en Hilo? ¿Quién está con nosotros allá en Hilo? No hay autoridad alguna que se ponga la mano al pecho y diga, ¿sabes qué? El fiscal, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto. O vamos a denunciar esto. Vengan ustedes, sociedades civiles, o los pocos que estén integrando ciertas asociaciones, vengan y tráiganos sus denuncias. No existe eso. ¿Por qué? Porque no hay interés. Muchas gracias a Jenson Toledo Hinojosa, representante del Comité de Fiscalización Regional y Provincial de Hilo, por estar con nosotros. Y los felicito por lo que estás haciendo, la verdad. La verdad, es algo que los ciudadanos tenemos que hacer. Es decir, tenemos que dejar la pasividad. Es decir, tenemos que dejar de quejarnos en nuestras casas de lo mal que hacen las cosas y agruparnos, buscar contacto con otros, organizarnos, exigir nuestros derechos, finalmente. Eso es así, señor amigo Nicolás. No sé si es que me puedas regalar unos minutos de tu tiempo, solamente para hacer una exhortación y hacer un pequeño pedido, ¿no? A la señora Ana Jara, a la ministra Ana Jara, al señor Urresti. Señor Urresti, en Hilo se han robado 5.000 galones de combustible de la Marina. Han mandado un documento hacia usted. Usted ya respondió que esas personas sean retiradas del cargo. Entonces yo le pediría a usted, señor Urresti, que se acusime, que vaya a Hilo. En Hilo lo quieren. A la señora Ana Jara también la quieren. Entonces yo les pediría que vayan a Hilo y que, por favor, solamente se tomen un minuto para considerar todos estos casos y que se lo lleven y que, en verdad, intervenga la municipalidad de Hilo, la región, el Minza, este señor, este, Juan Luis Herrera, Herrera Checo, que no se salga con la suya. Ya no es posible, no es posible que nos sigan magullando de esta manera a nosotros, a nosotros, a los ciudadanos. Muchas gracias, Gerson. De verdad. Muchas gracias por estar acá y por estar haciendo lo que ustedes están haciendo en Hilo. Que de verdad es un ejemplo. Vamos con la... Gracias por ver el video